Hola chicos y bienvenidos, aquí estamos de nuevo en Battlefield Hardline y lo hacemos de nuevo en Haste y en el único mapa que podemos jugar desde que alargaran la beta con un poquito de margen para grabar algunos vídeos más aquí con Special K. Hola Special. Hola Gorka, hola a todos. Y lo dicho, voy a salir en su coche ya, vale, estoy contigo y como creo que vamos de polis, pues tendremos que intentar... Sí, parece, parece que sí. Eso es, tendremos que intentar frenar aquí a los amigos. Madre. Yo me voy escondiendo. Pues yo ya me cargaba dos. Ah no, me han dado asistencia, hijos de perra. Ya te están timando, así no puede ser. Lo malo es que han puesto la carga. No puede ser. Así no hay quien gane, tío. Estoy al lado de la grúa. Buah, no sé dónde... Sí, están debajo. Debajo la grúa. Ya vienen con un furgón. Buah. Al menos me he cargado el del furgón. Bueno, no me lo he cargado yo, pero... Pero como si te lo hubieras cargado. ¡Uh! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso? No sé, no sé. Está pasando cosas muy raras. Pero, 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 ¿qué pasa aquí? ¡Oh! No, ¿de dónde ha salido? Vale, 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 vale. Se han puesto el cero. Cuidado por detrás. Cuidado por detrás. Vale, me cubro. ¿Dónde va ese? ¡No! ¡Qué pena! Con un poco de suerte me podré revivir. Sí, me puedo revivir. Otra cosa es que funcione, claro. Cuidado. Hay uno con una escopeta por ahí, ¿eh? Te vienen dos. Dos. Tres. Dos. Un vuelto. Nada, nada. El de la escopeta me ha saludado. Se ha visto como me ha mirado y me ha dicho... Eh, hola. Eh, ¿qué pasa? Hasta luego. Pero bueno, me he llevado a uno, creo. Al menos. Sí, la verdad... Si puedes venir conmigo, ahí estás. Sí, ahí estoy. Es curioso, ni siquiera oigo el sonido del coche. Pues esto está bastante bogeado. ¡Epa, epa, epa! Si quieres te abro. Eh, no, tío. Tendrías que abrirla aquel también. Sí, te... Vete hacia aquí. Y te recojo. Ahí está. ¡Eh, eh, eh! Amigo, que esto de montar en marcha no se me da. Dale. Vamos a ver. Por aquí ya no puedo pasar. Sí, parece que no hay nadie. Con la calma. Ya. Mis cojones que no hay nadie. Estará petado fijo. Eh, de hecho acabo de subir uno. Vale. ¿Tuyo? Sí. Hay otro aquí abajo. Y me ha matado. Y me ha dado en toda la cabeza. Está debajo de la grúa. Sí, te lo he dejado a cuatro de vida creo que estaba. No, otra vez el de la escopeta. La madre que lo parió. Nos está, nos está dando duro. Salgo con X-lo, X-teta-lo. Bueno, como sea. Vale, después hago contigo cuando salga. Vale, se lo han cargado. Estás bien, ¿no? Sí, bueno. Voy. Estoy. ¿Hemos desactivado la carga? Ostras, no me lo esperaba. Y han vuelto a saltar todos como bestias. Pues casi prefiero quedarme debajo del puente, ¿eh? Se está yendo con la carga. Cuidado. Vale, nos hemos cargado el coche. Y la otra carga también se la llevan. Uy, uy, tenemos problemas, ¿eh? Sí, se han llevado las dos. No, el otro coche me lo he cargado yo. Pero, buf. Hay que recuperarlo como sea. Vale. Buah, viene otro en coche a toda leche. Están todos, pero todos, alrededor de la carga. Vale, cojo la mejora. Se lo llevan en coche. ¿Qué dices, tío? Si le he dado en la cabeza. Anda ya. O sea, que falso. Vale, tengo el de la carga. Hay que cubrirla como sea. Están todos aquí. Eh... Pues no sé yo si van a estar ahí todos, ¿eh? La mayoría. Lo malo es... ¿Sabes qué es lo malo? Que me he quedado sin munición, tío. Ah, vale, vale. Vale, vale. Te tengo, te tengo. Me he quedado sin munición. Tengo problemas muy serios. No, 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 no. Oh, justo cargando, tío. ¿Para qué cargaré? Si es que soy un retrasado. Hemos muerto los dos. No te puedes revivir, además, ¿no? No. Es porque tienes tu razón, ¿eh? Si te dan en la cabeza no te puedes revivir. Exacto, sí. Lo explicamos en el anterior vídeo. Sí, sí. Si te dan con granadas o explosivos. O en la cabeza, simplemente. No te puedes revivir. Voy a intentar cortar a este. Yo voy en el furgón. Ahí va. Uno menos. Atropellado. Voy a salir aquí. Sí, creo que ha sido mala idea. Pero bueno, al menos hay que probar. Confirmo. Ha sido muy mala idea. La única suerte que puedo tener es revivirme delante de él y que no me vea. Que es exactamente lo que he hecho. Oh, vale. Ha funcionado. El problema es que he perdido... Ah, vale. Estoy viendo ahora el cargamento. Hay que recuperarlo como sea. Vamos a por ello. Arriba, campeón. Me acabo de revivir. Y se han pirado, parece, ¿no? ¿Dónde andas? Creo que hay uno aquí. Sí, estoy... Nada, aquí limpiando la... Limpiando el área del edificio. Que, bueno, hay una partijada. Estoy justo encima del cargamento ahora. O botino. ¿Cómo lo llamemos? Vale. Estás a 150 metros. He hecho unas cuantas asistencias aquí. De hecho, estamos recuperando. Hemos... ¡No! Justo íbamos a recuperar y se lo ha llevado. Vale, ya está. Hay que volver a recuperarlo. Que poco me ha gustado eso. Vida para todos. Gua, van a venir. Vida para todos. Amo, 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 amo. Amo. Dame, dame munición, amigo. Pero da... Dame munición. Que de desmunición. ¡No! Me pillan, mataran por su culpa. Todos me ignoran. Saca la pipa. ¡No, no! Yo les lanzo el caramelo. Y luego ya si eso me tumo un poco. Madre mía la que estamos liando. Está subiendo uno, ¿eh? Hay una fiesta montada. Buah, el de la escopeta. Mi amigo, el de la escopeta. Vale, voy a... Voy a ver si veo a alguien por aquí. De hecho, salgo contigo. En cuanto pueda. Me encanta ver a los... A los soldados con el escudo. Con el shield. Es bastante... Es un rollo realista. A ver, sí. Para mí. ¡Oh! Cabrón. Headshot. Y todo porque me he quedado sin balas, tío. Nada, nada. Esta soy muy falto de munición, por lo que veo. Se lo llevan en coche. Vale, lo han matado. Había... Peña por debajo. ¡Ah, cállate, tío! Ven, ven conmigo si quieres. Voy a... Voy a lo más rápido que puedo hacia el... Hacia el fort... El botín. ¿Me dices? Vale. El de la escopeta me ha matado cuatro veces, chaval. A mí tres, creo. Y he muerto cinco. Para que veas. ¡Jo! ¡Tata! Te tiene el ojo echado. Vale, hay que bajar a recuperarlo como sea. Estamos todos aquí. Un coche por ahí. ¡Oh! El de la metralladora del furgón. ¡Madre mía! Bueno, me lo he llevado por delante. Lo malo es que me ha dado en la cabeza. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué rabia, tronco! ¿Estás por ahí? ¿Estás vivo? Sí, acabo de revivir ahora. Cuidado, eh. Tienes aún encima. ¡No ha matado uno! Todo encima. Según el minimapa había uno... Claro, igual está encima del... ¡Míralo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿De dónde ha salido ese? ¿Me puedo revivir? No tengo ni idea, tío. Pero qué susto. ¡No! Estaba encima mío. Ha dicho, voy a esperar a que te revivas. Exacto. Y te ha matado a ti cuando estabas intentando revivir. Y después me ha disparado a mí por si acaso. Sí, la verdad es que sigo diciendo que no me gusta nada esa habilidad. Es muy divertido llevarla, pero no me acaba de convencer eso de que se levante la gente muerta de así sin más. En plan zombie, pues como menos. No sé, me gustaría saber qué droga se meten. Didi. ¡Oh! ¡Oh! Se acabó. Habremos perdido, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No hemos ganado! ¡Wow! Me sorprendo. Y además con una bonita partida. ¡Joder! Me ha costado, madre mía. No sabéis las partidas que llevamos aquí dando pena en Heist. Y al fin hemos ganado. Me parece bien. Sí. Pues nada, aquí tenemos las stats. Y para irnos despidiendo, nada chicos, ya sabéis. Mañana tendréis otro vídeo en el canal de Special K. Porque vamos uno a uno, como ya sabéis. Tenéis aquí linkado en la sección de información su canal. Suscribiros sin dudarlo. Y nada, si te quieres despedir, Special. Pues sí, muchas gracias por la promo. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima. Pues lo dicho chicos, ya sabéis, darle like si os ha gustado. Suscribiros para estar al tanto de todo. Y nos vemos en la próxima.